¡Suscríbete al canal! 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 Al día de hoy no hay ninguna colaboración confirmada. No porque no quiera, porque a mí me encanta compartir con artistas, pero yo pienso, mi teoría en las colaboraciones es que la canción me tiene que llevar a la colaboración, más que la colaboración a la canción. Tiene que nacer de un lugar muy natural, muy honesto y muy espontáneo. Las colaboraciones que yo he hecho en el pasado han sido que me encuentro con un artista en un evento, en unos premios, en algún lugar, y me dicen, oye, ¿por qué no trabajamos? Ah, ¿por qué no? Bueno, vamos, pues vamos a hacer algo juntos, ¿me entiendes? Mucho más allá que agarrar el teléfono a un artista que yo no conozca y llamarlo y decirle, oye, ¿quieres colaborar? Como que yo pienso que tiene que salir muy natural, o de repente cae una canción, como por ejemplo, una de las colaboraciones más importantes que yo he hecho de Aquí Estoy Yo, que fue un cuarteto, fue una canción que yo la escribí pensada en cuatro voces. De hecho, yo la escribí en el 2003. La vine a grabar en el 2009. Y por eso me tardé tanto en grabarla, porque yo dije, ¿cómo yo ahora hago una canción con tres artistas más? En ese momento lo vi difícil hasta que un día, hablando con David Vival, que es un amigo, le dije, oye, ven acá, ¿tú te atreves a cantar esto conmigo si llamo a dos amigos más? Le dije, sí, me atrevo. Y rápido, llamé a Noel. Le dije, oye, Noel, ¿tú te atreves a hacer? Claro, mira, llamé a David, llamé a Noel, voy a llamar a Cintec, a ver, pues ustedes son mis amigos y son grandes artistas de voces. Y nació así como, como nace una conversación con un amigo, ¿no? Y así fue. La colaboración con Pausini fue así. Fue un programa mañanero de televisión que ella se estaba presentando y yo me estaba presentando. En el camerino yo tenía mi guitarra y ella entró al camerino, nos saludábamos y yo empecé a cantarle una de mis canciones favoritas de ella en mi guitarra, así como en plan de broma. Y nosotros empezamos a armonizar y dijimos, ¿por qué no grabamos mucho? Dale, bueno, vamos. Entonces nada, a lo que voy es que las colaboraciones para mí tienen que ser muy naturales y no forzadas. Y hasta ahora no han nacido, no tengo nada en plan, no tengo nada grabado. Tengo ideas, tengo metas, tengo sueños, pero no hay nada concreto. Y hasta que no lo haya, pues, no anunciaré mucho. Ah, y siempre con el lado romántico, ¿tal vez te animarías como Cristian Castro en incursionar en el rock u otros géneros musicales? Yo creo que mi género es mucho más que romántico. Yo creo que quizás las canciones que más han sonado son las románticas. Y yo sin duda me considero una persona y un cantante romántico. No estoy diciendo que no lo soy, al revés. Las canciones que más vivo y más siento son las canciones románticas. Es algo que disfruto mucho. Pero por igual no todo se trata de eso, ¿no? Yo creo que inclusive en este disco, lo que será el próximo disco. No me quiero adelantar mucho de los hechos porque la verdad es que todavía falta un poco para este disco. No estoy en pañales. Pero como te estoy hablando aquí del estudio, en plena grabación, obviamente es lo que tengo muy presente. Este disco, hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de temas muy rítmicos. El rock es un género, quizás uno de mis géneros favoritos. Yo siempre he dicho que mi música es balada pop rock. Yo no puedo decirte que yo soy un cantante de pura balada, ni no soy un cantante de puro pop, ni soy un cantante rockero. Yo creo que es la mezcla de todo lo que hace en mi estilo. Y es haber influenciado escuchando de todo. Música Bambi, música romántica de los grandes cantautores. Y música del rock, ¿no? Desde los Rolling Stones hasta Coldplay. Así que hay influencias de todo por ahí. Hola, ¿qué tal Luis? Para Limachow, Limachow Perú. Quería preguntarte, ¿cabe la posibilidad de que te reúnas o cantes con Alan Chandra, tu imitador de acá de Perú? Cualquier cosa puede pasar, hermano. Cualquier cosa puede pasar. Sé exactamente de quién me hablas y sé su trayectoria y todo lo que ha hecho. Y no te quiero decir que sí, tampoco te quiero decir que no. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que puedas reunirte entonces? Solo lo sabrán los que van al show. Este es el concepto de todos. Luis, mira, unas preguntas de algunas fans del club, fans de Amor Secreto. Mira, este... Ya, ya. Entonces, mira, una pregunta que tengo, este es... ¿Has pensado en hacer un disco unplugged? Unplugged? Unplugged. Sí, 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 sí. Un disco unplugged es un disco acústico. Es... Y sí, yo amo el sonido acústico. Mi instrumento principal, donde escribo... 99% de mis canciones es una guitarra acústica. Entonces, esa onda siempre está muy presente. Inclusive en mis shows hay muchas partes del show que agarro mi guitarra y simplemente canto una canción unplugged, ¿no? Acústica. Este nuevo disco tiene un poco de ese aire. No es un disco unplugged, para nada. No es un disco acústico. No es un disco en vivo. Pero él es... Pero sí te digo que es más orgánico. Mucho... Suena... De hecho, lo estamos grabando como si fuese en vivo. Todos los músicos tocan a la vez. Yo canto sobre los músicos, sobre... ¿Me entiendes? Sobre lo que se está tocando en ese momento. Y aunque no lo creas, la mayoría de los discos no se graban así ya hoy día. Se graban por partes, por piezas. O sea, que es algo nuevo para mí. Y tiene ese sonido mucho más orgánico. Si lo queremos llamar de esa manera. Pero sí, uno tiene metas y sueños. Y me encantaría algún día hacer un disco de duetos. Me encantaría hacer un disco de Navidad. A mí me encanta. Yo soy como un niño chiquito cuando... Y la música navideña me pone... Me llena de mucha... Me transporta a mi niñez cuando cantaba en coro. Y hacíamos conciertos en la Navidad. Entonces, hay muchas cosas que no... Que faltan por hacer. Así que no tengo prisa. Vamos pasito a paso cumpliendo cada meta. Hola Luis, ¿qué tal? Quería consultarte un poco ya por el lado personal. ¿Cómo van tus planes de matrimonio con Águeda López? Todo va muy bien. Todo va viento en popa. Gracias a Dios. Y aparte también... Bueno, me parece que ayer te tomaron una fotografía junto a tu pequeña. Y tú la has publicado también en tu cuenta de Twitter. ¿A ti se afecta del lado que, bueno, se tome fotografías a tu pequeña. O que se comparta en las redes sociales las actividades que realizas con ellas? Yo creo que siempre hay... Uno tiene que mantener un balance, ¿no? A nivel de lo que es exponer a la parte personal y privada. Yo nunca he sido una persona que me gusta sobreexponer ese lado. Soy muy celoso de mi vida personal. Pero a la misma vez, tampoco me gusta ser misterioso. Tampoco me gusta andar condiéndome o fingiendo a alguien que no soy. Yo soy una persona muy honesta, muy normal, con los pies en la tierra, como cualquiera. ¿Me entiendes? Tengo la bendición de que mi trabajo es ser cantante y ser conocido. Pero no me hace diferente a nadie. Entonces mi familia es mi prioridad en mi vida. Al igual que mi música lo es, mi familia es igual. Y algunas veces, ¿me entiendes, no? Pienso que no es necesario sobreproteger tanto ese lado. Entonces con mucho gusto y con mucho cuidado algunas veces me gusta compartir ese lado. Un poquito, ¿no? De ese lado personal a través de las redes sociales con mi público. Que me siguen todos los días. Y que al fin del día lo que quieren es conocer más y más de mí. Sí, hace poco puse una foto con mi hija corriendo bicicleta. Y dije, bueno, esos son los momentos importantes. Porque, vuelvo y repito, tengo los pies muy en la tierra. Y tengo muy claro que momentos así son para mí grandiosos. Aunque quizás dar una vueltita. Es como algo muy cotidiano y muy normal para mí. Entonces lo quise compartir. Luis, también compartiste un lado muy sentimental en uno de los conciertos con relación a las víctimas de cáncer. Sabemos de la relación que tienes tú con esta enfermedad y las visitas que realizas a diversas instituciones en países que apoyan sobre todo a niños, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad aquí en tu visita a Perú? ¿Puedes juntarte con alguna asociación o visitar a niños que tienen enfermedad de cáncer? Me encantaría. Es algo que hago bastante y cuando hacemos visitas a países tratamos de organizar eventos. Muchas veces me invitan, ¿no? Es algo ya un poco más organizado por, sea una fundación, sea un hospital, sea un evento, un evento ya formalizado que me hacen la invitación, pero si llega la invitación, yo feliz. Yo soy el portavoz de un hospital que, más allá de ser un hospital que queda en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos, es un hospital que hace investigaciones para el resto del mundo. Entonces, por eso para mí esa labor con lo que es el hospital St. Jude es tan importante porque, pues, ellos tratan, curan, lo podemos llamar de esa manera, a niños en el mundo entero, ¿me entiendes? Y ese mensaje yo lo llevo a la comunidad latina. Estuve ahí la semana pasada, de hecho, haciendo la nueva campaña y conocí a niños de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Había un niño de Chile, había un niño de Puerto Rico, otro de México, otro de Guatemala, y todas sus investigaciones son compartidas con hospitales en el resto del mundo. Entonces, por eso es que esa misión global para mí es tan importante, porque estoy cubriendo muchas bases, pero sí, si algún día llega una invitación, sea en esta visita, sea en otra visita, para poder concientizar a la gente, para poder, no sé, ayudar con mi granito de arena, con una visita, con una sonrisa, con un abrazo, a alguien, ¿por qué no? Si le dedico tanto tiempo a esto y es sumamente importante, cuenten con eso. ¿Y conoces de instituciones o fundaciones que hay aquí en el Perú o de casos aquí en el Perú de personas que padecen de cáncer, que de repente se han contactado contigo a través de las redes sociales o que te han pedido de repente que les cumples un sueño? Bueno, así ahora mismo de decirte que conozco algún caso en específico, pues la verdad es que no tengo un caso en específico a 100 meses, pero contentísimo de algún día poder colocarme en este tipo de eventos. Luis, sabiendo que tú cuidas tu vida privada, tu vida personal, quería saber qué tanto te ha afectado a ti de manera profesional o de la manera personal el libro que lanzó Damari López en cuenta de detalles, de pasajes de lo que vivieron juntos. No, fíjate que no tengo mucho que decir al respecto. La verdad es que yo estoy super pisando tierra firme como siempre y contento de poder estar realizando este concierto ahora, que ya queda muy poquito tiempo y honestamente ahí estoy dedicando toda mi energía, ¿no? Al presente, a mi futuro y a mi música y a seguir haciendo siempre todo con el corazón en la mano. Hola Luis, ¿qué tal? Te saludo a Tatiana de la revista 15 y 15. Te mandes un mensaje a las niñas que quieren dedicarse a la música y a veces sus padres no las apoyan en eso y bueno, invita a las chicas a que vayan al concierto el 19 de julio. Perdón, ahí te perdí al final. Ah, ya, te invitas a las chicas a tu concierto. Que invita a las chicas, eso es sumamente importante, ¿no? Invitar a las chicas, invitar a ese público hermoso, a todos los fans, chicos y chicas que tanto me apoyan y me siguen y me escriben a redes y que cada vez que he visitado el Perú me han recibido con un fuerte abrazo. Más que invitarle, primero que todo, le doy las gracias porque el cariño inmenso que he sentido, especialmente en estos últimos meses en víspera del concierto, ha sido inmenso, pero inmenso, inmenso. De verdad que me ha sorprendido muchísimo. Entonces me da mucha ilusión poder ya decir con exactitud voy a estar ahí el 19 de julio, que normalmente uno dice bueno, pronto, 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 pues ya. El 20 de julio estaré ahí, estaré dando lo mejor de mí. Tenemos un concierto preparado muy hermoso, muy bonito. Va a ser un recorrido de toda mi carrera. De todos los discos, desde el comienzo hasta el presente. Hay un poco de baile, hay un poco de sorpresa y bueno, pues la vamos a pasar muy bien. Así que toda esa gente hermosa, todas esas chicas, ahí la va a estar. Luis, retomando un poco la pregunta anterior, se dijo que luego del lanzamiento del libro Viviendo de Adamari, los fans dejaron de asistir a sus conciertos. ¿Qué tan cierto fue eso? Vuelvo y repito, no tengo comentarios sobre eso. Luis, mira, de Limachow, ¿cuál crees que haya sido tu clave de éxito en estos 15 años de carrera musical, no? ¿Cuál creo que ha sido qué, perdón? La clave del éxito tuyo en estos 15 años de carrera musical. Uy, yo creo que nadie en realidad conoce verdaderamente lo que es la clave del éxito. Yo creo que de la manera que yo lo veo, es un sinnúmero de cosas. Primero que nada es trabajo, esfuerzo, lucha, es preparación. Yo grabé mi primer disco saliendo de la universidad con un bachillerato en música. O sea, que yo me preparé desde niño. Toda mi vida me he preparado para hacer lo que estoy haciendo hoy día. Yo creo que el factor suerte es importante. Pero a la misma vez te digo que uno crea su propia suerte. Uno la crea, pues, trabajando, luchando, creyendo en uno mismo, no dándose por vencido, ¿no? Y siempre hacerlo con mucha humildad. Con mucha humildad haciéndolo porque en realidad la música para mí es mucho más que un trabajo. Es mucho más que fama. Claro. Más que éxito. Es mi vida. Claro. Desde niño. Entonces, en mi caso, eso es lo que me ha ayudado. El hecho de que lo siento, de que hablo a través de la música. Claro. Luis, mira, justamente para Limachó Perú, estamos acá con una de las, del club de fans de Amor Secreto. Y, bueno, quiero hablar contigo. Se llama Zenia. A ver qué, quiero hablar un rato contigo, Luis. Hola, Luis. Soy Zenia. Te salido de parte del club de fans de Amor Secreto Perú. Te seguimos desde hace 10 años. Estamos esperando con ansias este 19 de julio para poder cantar todas tus canciones. Y si se me preguntó, pues, si tendríamos alguna oportunidad de poder compartir contigo todo lo que nosotros, desde las experiencias y todo lo que sentimos realmente al escuchar tus canciones. Claro que sí. Claro que sí. Para mí sería una bendición y un honor poder, poder saludar a mi club de fans que sé que han estado sumamente involucrados en toda la promoción. Y ahorita lo mencioné, que he recibido mucho cariño desde lo que es Facebook, Twitter y todo eso. De hecho, he retuiteado muchísimas cosas que han escrito. O sea que, yo sé que ustedes saben que yo estoy muy pendiente a lo que estamos haciendo. Sí, ¿saben qué? Que sin ustedes no hay nada. Y eso es algo que lo he dicho siempre. Sin cariño al público no hay absolutamente nada. No hay concierto, no hay disco, no hay éxito, no hay discos de oro ni de platino y no hay premios. Así que son el motor de todo. Y me encantaría poder sacar un ratito para compartir con ustedes. Ok, Luis, ¿nos podrías invitar al concierto a todas las chicas, a todas las fanaticadas, a parte del club de fans este 19 de julio? Claro que sí. Me encantaría poder compartir este próximo 19 de julio con todos esos fanclubs, con todas esas fans, con toda esa gente que me sigue y que siempre me ha apoyado y siempre me ha recibido con tanto cariño. Ojalá podré estar muy seguida de ustedes. Luis, una última consulta. ¿Siempre vas a estar enfocado en la música o de repente tienes planeado incursionar en otro tipo del arte, la televisión, la actuación, alguna película? Sí, hay muchos planes. De hecho hay un plan muy bonito para hacer teatro. Algo que se está armando literalmente ahora. Nada concreto, no entraré en detalles porque soy como que muy creyente de que si lo hablo mucho entonces no se da, pero no voy a cerrar las puertas a otras oportunidades. La actuación, especialmente el teatro musical, es algo que me apasiona mucho, mucho más que la televisión y el cine. Esa vibra que uno siente, esa vibra que uno siente con un público en vivo es lo que más me llena. Obviamente es lo que siento cuando estoy yo haciendo mi concierto, ¿no? Esa respuesta instantánea del público, que eso uno no lo siente en la televisión, aunque pues también me encanta tratar cosas nuevas, ¿no? He hecho novelas en el pasado, he hecho canciones para películas, y nada, seguir, seguir. Yo creo que es algo que siempre digo cuando hablo con jóvenes. Uno nunca es muy tarde para aprender cosas nuevas. O sea que yo creo que es importante uno siempre querer aprender algo nuevo todos los días, y eso es importante. Ahora mismo estoy súper concentrado en lo que es terminar esta gira, hacer estos conciertos hermosos que quedan por hacer y lanzar este nuevo disco. Sin duda, tengo fe que va a ser el disco más en mi carrera. ¡No, te sueles! ¡Nos escuchamos, 우�sc・a! ¡Gracias!